Has venido de bien para los tres, es lo mejor Más de que anuncas noches en tu cama En soledas que acolucas junto a ti Y sé que más bonita es mi herda la mañana Porque sueños mil besos yo te di Y sé que más bonita es mi herda la mañana Porque lo que yo encuentro yo y yo de ti Y me alegra saber que me escondo en tu sonrisa Pero sueños a ver que no te olvidas de mí Y me alegra saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento vibra en tu sonrisa Y vuelve a ti Y vuelve a ti Y vuelve a ti Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando esas veinticinco flores Recibenos, o no, lo digas tú Ponte santo, crece a un carón Lleva a la droga, a tu mar, a tu cama Si un día siente frío en tu corazón Recuerda que alguien te ama Ponte santo, crece a un carón Más con lo que quieras, se descrita Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás, si escondes mi tarjeta Ahora el chavero Vamos a ver también, ¿no? Que se pasa aquí, en cada lucero de abril y acá Dices Ya viene a llegar Ah, me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Tendré que mi amor Hoy, me hiciste dichoso, me hiciste un dolor Y ahora me le das el dolor Y ahora le das el dolor Y ahora me hiciste un dolor Y ahora tú Y ahora tú Te voy a pisar Ten Jorge ¡Muy takeaway, oí dice que va a tragar! ¡Ciudadri, el mundo, el mundo... ¡Ciudadri, ¡Ciudadri! ¡Facamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!